Pregunta, ¿a ustedes les llega una denuncia o ustedes están continuamente, y esa palabra que es muy bonita, veeduría, ustedes están mirando los diferentes entornos y fiscalizando, pero como ustedes no son una entidad del gobierno, pero ustedes no pueden llegar a decir, Nacho, abrime tu oficina, vení que yo te quiero investigar. De acuerdo. Ustedes tienen que hacer unos derechos de petición y tienen que hacer un trabajo mucho más dispendioso o estoy equivocado. Así es, Nacho. Mira, nosotros como veeduría no regimos por lo que dice la Constitución, la ley estatutaria, la ley 850 y otras leyes que se derivan sobre lo que pueden y no pueden hacer las veedurías. Lo has dicho muy bien, nosotros no somos fiscalía, no somos contraloría, nosotros no podemos llegar a un sitio y decir, venga, ábranos su computador, pásennos estos archivos. A través de derechos de petición accedemos a la información. Ahora, sobre tu primera pregunta, ¿cómo nosotros empezamos a hacer las denuncias? Una muy importante es la propia ciudadanía, ex servidores o servidores de carácter público, contratistas, excontratistas y ciudadanos que son receptores de bienes y servicios de la administración distrital que a través de nuestra línea de la confianza nos empiezan a entregar información valiosa. Por ponerte un ejemplo, en los hallazgos que se presentaron hoy por parte del alcalde de la ciudad, hay uno que vincula al lote de aguas vivas. Entonces, nosotros en noviembre del 2022 recibimos información a través de la línea de la confianza. Lo que pasa es que era una información bastante, tenía unos elementos importantes, pero tenía cierta vaguedad que a nosotros nos implicaba una investigación más exhaustiva y ya teníamos otras en camino. Luego encontramos en un medio de comunicación, el colombiano, una ampliación sobre esa denuncia donde ya estaba específicamente dicho cuál era el lote. A partir de ahí, nosotros hacemos varios derechos de petición al distrito. Con una cosa que es muy importante contarle aquí a la ciudadanía es que el acceso a la información, especialmente para las veedurías, es muy difícil. En solo 2023 nosotros interpusimos 17 tutelas para acceder a información. Ese fue el caso del lote de aguas vivas. Aunque pedimos la información a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, nos negaron la información. A través de tutela nos concedieron el derecho a la información. analizamos la información y evaluamos si había posibles delitos. Y encontramos posibles delitos que llevamos a la Fiscalía. Entonces, eso que encuentran hoy, que nos cuenta el alcalde, que encontró en el lote de aguas vivas, nosotros ya esa denuncia está en la Fiscalía desde el año 2021. Y a partir de ahí, otra cosa muy importante, perdón si me estoy excediendo, pero es para contar la metodología que yo creo que es muy importante que los ciudadanos entiendan cómo es este proceso. Nosotros no nos quedamos ahí, nosotros le hacemos seguimiento a los procesos. Y ahí es, por ejemplo, donde sabemos que la personería abre un proceso también por el lote de aguas vivas y sabemos que llega a unos resultados. Esos resultados nosotros se los pedimos a la personería y luego en otra complementación de la denuncia le entregamos a la Fiscalía los hallazgos de la personería. Esto para decir que nosotros no simplemente hacemos la denuncia y nos descuidamos. O ya, ah bueno, esa ya la hicimos y por ahí ya cerramos esto. Seguimos coayudando a las autoridades porque el interés último de verdad es que haya justicia, que las entidades del Estado investiguen, hagan una buena labor y finalmente esto llegue ante los jueces y conozcamos la verdad sobre los casos. De esto.